Todas listas Rompa un fila porque arrancan, es pareja Rápidamente brinca en la punta por el medio Y el ejemplar Wilson Perr Demostrando velocidad en mi Puerto Rico Afuera la vida en rosa En el cuarto está accionando Lightning Munda Afuera corre Intercesora Entre ejemplares viene accionando las favoritas Betula En la parte interiora Restan ya los últimos 600 metros Marcando 23-1 Afuera Will Sniper Se va la punta Segunda está mi Puerto Rico y Betula Es la que viene atropellando arriba La vida en rosa Afuera está accionando Lightning Munda por dentro En la tierra derecha la recta que está dividiendo Will Sniper Manténme el comando pero la pupila del Danny Sanda Avanzando en embala de Betula Adentro viene avanzando mi Puerto Rico Adentro Lightning Munda Lightning Munda en la empalizada Se va el comando y despega un cuerpo Segunda Betula En el medio mi Puerto Rico Lightning Munda El dosa Al son de 20 dólares por boleto Se pega con mi mal Verdad que dos estrellas Ganan Lightning Munda Segundo cerrado ahí Entre mi Puerto Rico y Betula Intercesora La vida en rosa Will Sniper Matrapis Royal O Ana N Con el ejemplar Princesa Roa El último es para el Uteria Número 7 ¿Verdad? 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 ¿Verdad?